¿Cómo estás? ¿Sin mi brujos? ¿Qué pasa, mi brujos? ¿Cómo te fue con la muñequita de ayer? No mames, me metí nada de su juguetito, güey Lo que querías, a huevo Yo soy tu jugué 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 Soy su juguetito Quiere que la rompa, que le metas rapidito Un par de carices con su cuerpo me derrito Un cuerpo de Barbie, ma' yo soy tu juguetito Yo soy tu juguetito Yo soy su juguetito Quiere que la rompa, que le metas rapidito Un par de carices con su cuerpo me derrito Un cuerpo de Barbie, ma' yo soy tu juguetito Yo soy su juguetito Yo soy tu juguetito Te lo meto bien rico Bájalo suavecito De todas mis besitos Yo soy tu juguetito Te lo meto bien rico Bájalo suavecito Ven todas mis besitos Juguetito de Matel Me la llevo pa'l hotel Sabe que yo soy su gen Hacemos besos de tres en el party Mojaditas Que culotes se les ven Solteritas Despechadas Con ganas de coger Se pone arrebatada La nena es una gata Tiene carita de santa Pero es una malvada Cuando quiere me la saca Es una tremenda santa Le dicen la mata Si se come to a mi banda Oye, Rico Vicks Te como como Winnie, debajo esa mini Pareces una Bratz con ese culi muy fini Carajo mami, Ricky, tu cuerpo es adivini Métele den bow pa' que suene freaky 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 freaky, freaky freaky, freaky 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 freaky, freaky freaky, freaky freaky Ay mami, y me encanta cuando te pones a perrear hasta abajo Se te marca ese panty riquísimo Yo soy tu juguetito, yo soy tu juguetito Yo soy tu juguetito, te lo meto bien rico Bájalo suavecito Bájalo suavecito, leen todo a mis besitos Yo soy tu juguetito, te lo meto bien rico Bájalo suavecito, leen todo a mis besitos Es el Bruce, tu moreno favorito bebé Oye, ya ando con Rico Mix, el que les quita lo santa Puro bellaqueo bebé, TMF 21, tú lo sabes